El gobierno de Nicaragua podría tener una responsabilidad penal por la manera como ha manejado la pandemia del COVID-19 en el país, así lo dio a conocer el analista Roger Guevara. Como no tenemos verdaderamente un Estado de Derecho, no podemos definir qué autoridad y el tipo de delito, pero indudablemente nuestra legislación establece, además de la Constitución y la responsabilidad que tiene el Ejecutivo, está lo otro que se llama exposición de personas al peligro. Y en este caso ya son repetidas ocasiones en el cual el Ejecutivo cae en ese tipo de delito señalado por nuestro Código Penal. Por lo tanto, simplemente es un delito ya cometido, que se está cometiendo y que tendrá en su oportunidad una responsabilidad penal. Por lo hecho sucedido de que hay ya muertos y que hay además una acción que, contradiciendo lo establecido por la comunidad internacional, lesiona en la vida y en los intereses vitales a buena parte de la población y paraliza la vida activa y la economía del país. En este caso, las sanciones personales incluyen a aquellos que son cómplices, aquellos que son actores, aquellos que son encubridores. Indudablemente, esta responsabilidad trasciende el Código Penal y nos lleva a la legislación internacional que explica sobre este tema otras causales y que perfectamente podrán ser consideradas en su oportunidad. Guevara afirma que los médicos deberían de tener protección por parte de la sociedad civil. Hablo de iglesias, hablo de organismos no gubernamentales, hablo de sociedad civil en todo su género, que están obligadas a responder por un gremio que está siendo maltratado y atropellado, y que indudablemente necesita nuestro apoyo moral y de toda nuestra consideración, porque no somos nosotros los que no somos médicos los que estamos en una fila, sino ellos que ya van teniendo bajas en sus personeros y sin ninguna consideración. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.